A Gonzalo Castillo lo sentaron frente a frente a su perdugo, Mimilo Jiménez, quien le dice a Jenny Berenice delante de Gonzalo Castillo que él le entregó al ex ministro de obras públicas y candidato del PLD, 3,900 y pico de millones de pesos en fundas y maletas. Esta cifra es astronómica, pero sobre todo si usted depara en el hecho de que fue entregada en efectivo. Nosotros nos preguntamos, ¿cómo usted hace la logística para entregar más de 3,000 millones de pesos en efectivos o no supone que ese dinero no se entregó de un fuetazo? Gonzalo Castillo lo que hace es negar esto rotundamente. Vamos, acá no estamos diciendo que la palabra de Mimilo sea valedera, sea la cierta y la de Gonzalo Castillo no, pero la razón por la cual estamos citando este hecho es porque ahí vemos al vuelo un break favorable para Gonzalo Castillo. Recuerdan ustedes el caso de Luis Michel Dicent, el ex administrador de la Lotería Nacional. ¿Cuál fue la principal acusación del Ministerio Público en su contra? Respondo. Una conversación que él sostuvo con la presentadora del sorteo en un ascensor. Eso fue lo que dijo ella. Él salió libre al final por insuficiencia de pruebas. ¿Y cuál es el dato? Bueno, el dato es que yo ignoro si eso es todo lo que tiene el Ministerio Público contra Gonzalo Castillo. Imagino que hay otras cosas porque el Ministerio Público sabe perfectamente que lo que tiene ahí es una situación de su palabra, o sea, la de Mimilo Jiménez, contra la palabra de Gonzalo Castillo. Yo supongo que eso que él está diciendo ya el Ministerio Público lo tiene sustentado con pruebas porque hay un dato que no se ha dicho y es interesante. A Gonzalo Castillo ya en buen dominicano lo soltaron en banda con el tema del asfalto 30-30. En fin, ¿por qué? Porque se descubrió que ahí no había forma de buscarle a eso un bajadero penal. Que ahí lo único que le podía caber a Gonzalo Castillo era una multa administrativa. Ahora bien, colocarlo face to face con Mimilo Jiménez es un asunto capital porque la figura de Mimilo Jiménez no se limita a Gonzalo Castillo. Y es evidente entonces, mientras más cosas van saliendo a flote, que el Ministerio Público con Jenny Bernice y Wilson Camacho a la cabeza son los únicos que están enfrascados en este proceso de la operación calamar. Y digo esto porque se ha hablado de que esto es un asunto político y de que Luis Abinader está detrás de esto. Buscando el mejor de los escenarios para su reelección. Y yo dije en un capítulo anterior, hay un detalle que nos va a demostrar si esto es Luis Abinader o si esto es un asunto en el cual Jenny Bernice y Wilson Camacho pisaron en el acelerador. ¿Y cuál es? Bueno, la mención del empresario aquel vinculado a Donald Guerrero. Pero el hecho de que coloquen a Mimilo Jiménez face to face con Gonzalo Castillo ya me da el indicio de que Luis Abinader no tiene que ver absolutamente nada con esto. ¿Y por qué? ¿Por qué Mimilo Jiménez puede ser incluso un nombre que afecte al presidente Luis Abinader? Yo voy a dejar esa pregunta en el aire y la voy a responder en otro capítulo. Mientras tanto, todo aquel que supone que Gonzalo Castillo hizo cosas malas en el ejercicio de sus funciones durante ocho años siendo ministro de obras públicas, todo aquel que supone eso tiene que saber que no es buena señal que el asunto se limite a un cruce de palabras entre Mimilo Jiménez y Gonzalo Castillo. Porque los primeros que tienen que saber que eso es un simple ejercicio de su palabra contra la de él son Jenny Bernice y Wilson Camacho que conocen el derecho al dedillo. Uno tiene que imaginar, uno tiene que suponer que hay más cosas en las manos y que quizás el ejercicio de colocar a Gonzalo frente a Mimilo no sea más que una pantomima buscando que Gonzalo diga cosas en su defensa que desconociendo él la trampa no hagan más que comprometerlo y hundirlo mucho más. Casi se arma una en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva porque acudieron cientos de peleadistas motivados por la creencia de que están frente a una cacería política, sobre todo en contra del candidato Gonzalo Castillo que sacó un 38 por ciento en las elecciones, un porcentaje que uno tiene que llevarlo a un 30 porque entre un 5 y un 8 se corresponde con la gente que vota del estado y los recursos como tal, los recursos que inyecta el estado para movilizar gente el día de la votación. Sin embargo, aquí hay algo que nadie ha deparado aún. Usted movilizar al PLD en defensa del pellejo de Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y Donald Guerrero es decirle a los que estuvieron en prisión antes, entiéndase, Jean Alain Rodríguez, Alexis Medina, Alexander Viola, quién más, bueno, si esos tres no hay otros pero esos tres principales es decirle a ellos que al PLD como tal no le importó su suerte todo este tiempo porque tengo para decirles que aunque haya PLDistas indignados para esa gente desplazarse al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva se necesita una logística. Logística que es lo que garantiza la presencia y que con toda seguridad se hizo desde el comité central del PLD y con más seguridad aún desde la alta dirección del comité político de ese partido que se reunió el domingo en la mañana y se volvió a reunir este lunes. O sea que esa gente que estuvo en prisión y que está viendo esto ahora con todas con toda humana razón se estará diciendo pero conmigo o por mí no hicieron esto o no hicieron eso. Eso por ese lado. Ahora por en otra vertiente más bien decir que el comité político del PLD que se reunió hoy no sé si ya terminó esa reunión tiene una sospecha que ya está trascendiendo y es la vinculación de Danilo Medina en todo esto por parte del Ministerio Público que ya cuando usted comienza a leer el expediente se da cuenta de que en varias ocasiones no mencionan a Danilo Medina de pasada sino en tramas que involucran a funcionarios y en donde se señala a Danilo Medina como un elemento que tenía conocimiento de que las acciones que él enviaba o mandaba hacer de la única manera que se podían garantizar era haciendo cosas ilícitas. Eso plantea el expediente. Entonces el PLD ya miró hacia allá y ya ese tema se está tocando. Amén de que Danilo Medina no dio detalles claros o precisos de por qué se iba del país y por qué yo menciono esto porque ya lo he dicho en varios videos porque yo tengo la convicción muy particular oigan bien yo tengo la convicción muy particular de que Danilo Medina salió del país con garantías del gobierno dominicano de que no pasaría ningún susto en migración. Oigan que lo estoy diciendo hoy Danilo Medina salió de República Dominicana con la anuencia del Estado de Palacio a resolver sus asuntos de salud. Vamos a ver en los próximos días porque seguirán saliendo cosas algunas simplemente inesperadas. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo con los medicamentos a un 20% de descuento y tienes una farmacia Medicar GBC prácticamente en cada esquina de la metrópoli. Farmacia Medicar GBC es la de nosotros los dominicanos. Nadie te hace millonario más fácil que Lotedon invirtiendo solo 20 pesos puedes con solo pegar cuatro números llevarte 25 millones es el agarra cuatro de Lotedon. Un rumor que anda literalmente hablando es el que reza que Francisco Javier García no Francisco Domínguez Brito no 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 Francisco Javier García habría salido de República Dominicana y esto señalando que él está sacándole cuerpo a una vinculación en la operación Calamar. Miren nunca se ha hablado de Francisco Javier García vinculado a ningún escándalo de los que ha investigado el Ministerio Público nunca hasta ahora. Sería muy raro y un caso insólito que de repente se diga pan a Francisco Javier García también estaba en el asunto. Y número dos el tema de que él saliera del país bueno ya se confirmó que Danilo Medina no está. ¿Cuál es la necesidad de ocultar que Francisco Javier García salió del país? Si finalmente resulta que no está en República Dominicana yo me sorprendería al igual que mucha gente pero que se sepa ese señor nunca ha sido mencionado en ninguno de los temas en el futuro yo no sé aún queda un año de gobierno del del PRM y no sabemos si será bato y corrido eso depende ya de la gente el día de las elecciones pero que se ponga a circular este rumor lo que lo que nos da a entender es que hay un interés no tanto de capitalizar eso de cara el PRM sino más bien de seguir afectando de seguir destruyendo lo que queda de la potabilidad lo que queda de la imagen del partido de la liberación dominicana pero es también pretender vincular indirectamente en todo esto a Abel Martínez porque Francisco Javier García es el candidato es el candidato del PLD como usted sabrá pero yo insisto que quienes están viendo en esto una maniobra en pro de la reelección se están equivocando señores esta operación calamar los únicos responsables artífices de la misma y digamos los que van a correr con la responsabilidad son los gemelos fantásticos Jenny Bernice y Wilson Camacho que se la vuelven a jugar ahora esta operación calamar puede perjudicar a la reelección como bueno eso yo lo voy a explicar con lujo de detalles en otro capítulo ya sea en impolíticamente correcto en tratarnos en donde se cae el show o en donde está el show o el otro canal de aneo disantos no es tan lineal como se ve señores y hay dos nombres claves milo jiménez don al guerrero y el tercero sería el empresario tres nombres claves en todo esto para comprender que lo que se ha hecho ahora va en detrimento de las apetencias de reelección del actual mandatario algo que le es legítimo tomando en cuenta que la constitución dominicana se lo permite en síntesis francisco javier garcía no ha salido despavorido de república dominicana el hombre está aquí y hay que decir haciendo honor a la verdad que nunca ha sido señalado en esta gestión en un escándalo de corrupción donde él estuvo en los últimos años que fue el ministerio de turismo sin embargo sale el asunto y lo que quiere es forzar que perjudique directamente al candidato abel martínez más claro de ahí ni el agua pero lo otro lo que planteó de que la operación calamar va a afectar la reelección de luisa binader eso no se ve tan claro y es por eso que no muchos lo tienen tan tan preciso no muchos logran ver ese cálculo el trazado de no del mismo con con claridad pero a eso vamos a dedicarle su debido tiempo en otro de los capítulos que sacamos día a día en nuestras plataformas apartamento en los altos de alameda vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado alquiler en tan sólo 40 mil pesos oigan esto tiene sala comedor cocina dos habitaciones dos baños dos parqueos sala de estar calentador de agua dos aires acondicionados lavadora secadora inversor y tiene servicios incluidos de teléfono internet mantenimiento gas ignacio excepto la electricidad miren esas fotos y no sólo el apartamento como tal sino lo que se escogió para amablarlo simplemente muy bello nos pueden escribir al 829-741-361 repito 829-741-361 y les ponemos en contacto con charina hernández nuestra representante de bienes raíces tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la avenida independencia kilómetro 9 en buenos aires del mirador un tercer nivel con 118 metros tres habitaciones la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos con gavetas y organizador de calzados un cuarto de servicio con su baño área de lavado escaleras de emergencia calentador de agua despensa para ropa blanca hierros toldos churros cómodas escaleras un parqueo techado gas común por medidor y la luz 24 7 además de seguridad y portón eléctrico tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla techo en chiroc el comedor con una relajante vista panorámica cocina moderna con luces sensores de movimiento extractor profesional en el 829-741-361 829-741-829-741-361 pueden contactar con charina hernández para visitar este acogedor apartamento